Bueno, momento de recorrer Bukumbura, estamos por embarcar en el barquito que nos va a llevar al Rusisi National Park y de ahí salimos al lago Tanganyika, que es el que separa Burundi de Congo y es el río del Rusisi, es el río que une ese lago con el Kibu, que es el que separa Ruanda con Congo Así que, ¡nos vamos! ¡Mira un buen que les hacen ellos! Bueno, y bien arrancamos ya, vimos y comotamos ya, vimos Codorilo, la verdad que está bastante bueno hay muchos patos locales como estos que ven acá, hay tremenda, todos acá en tierra afirme pero hay una tremenda cantidad de aves, y el río no es tan profundo, de hecho aquí van bastante despacito Estamos, lo que sería, entrando al lago Tanganyika, el segundo lago más profundo del mundo después del Baikal que debería ser el de Rusia, una milla de profundidad, o sea que, cuando se mete para abajo, ¡ahí va! Más picante de todo cuando estábamos por ir, pasamos por el último grupito de hipos y había uno desagacha, que a los dos minutos se vuelve a levantar y ya teníamos a 10 metros son medio picantes, medio agresivos estos Estamos acá con Stanley, con Livingston, este es el lugar del encuentro, del segundo encuentro entre estos dos exploradores que se dedicaban a la cartografía, se dedicaban a conocer un poquitito lo que era el continente africano, les llevan esta información a las potencias, especialmente a la potencia británica y después sirve para dividir todos los países de África, este es el lugar exacto del segundo encuentro Esto es Bujumbura, es el sur de Bujumbura, estamos a 13 kilómetros del centro de la ciudad Bujumbura es una de las dos capitales que tiene Burundi, la otra es Gitega estamos en el extremo oeste, sobre el lago Tanganyika, atrás se ven las montañas y eso es la República Democrática de Congo, no vamos a cruzar acá la ciudad fronteriza del otro lado sería Uvira nosotros, si sale la tramoya que tenemos pensado, vamos a entrar vía Ruanda y de Ruanda cruzar a la República Democrática de Congo, Abu Khabu que es la ciudad fronteriza en ese lugar, un poquitito más al norte ¡A ver los orilas! Estamos acá con el río de fondo, acá hay mucha gente que está lavando la ropa que toma de hecho este agua marrón, va a ser que viene a estar repleto la gente Estamos en el pueblito pesquero del lago Tanganyika, estamos acá con todo lo golpecito, con la gente la verdad que el ambiente es bastante relajado, en estos lugares siempre es un poquito más caótico, más frenético super bien, está la zona donde juegan las redes, las secas, así que están pescaditos la verdad que está muy bueno, pensé que no te podías meter al agua acá, porque había unos parásitos nada, que bueno, por lo menos estos pies son inmunes o no pasa nada, pero la gente está como si nada esto que ven acá son lámparas de noche, cuando van a pescar las prenden, esto atrae a los pescados y esta es básicamente su llave en la técnica pesca Estamos acá en Miabuget, una playita a metros del Fishing Village, la verdad está bonita porque tiene pescadas sobre la arena, pescadas sobre el jardín, zona que no está exenta de riesgo hipopótamo, o sea acá, se mueven libremente, así que si te darles una siesta, pedile al vecino que no solo te cuide las cosas, sino que te cuida vos también, porque tenés riesgo de ser el vestido Bueno, estamos haciendo un recorrido acá de bares, de playas, de playitas con bares, con hoteles, con lo que sea venimos del hotel Dulac, recontra megacheto, espectacular, estamos ahora en Bora Bora, creo que este es un poquito más caserito no tiene nada que ver con la polinesia francesa, tampoco, pero está bien vamos a probar un hit vamos a probar vamos a probar vamos la verdad está espectacular el Bora Bora tiene playita playita de fondo se puede quejar si les gustó suscríbanse a Youtube Ramacristófaro o síganme en Instagram o síganme en el blog